¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este estreno de este programa Veros Night. Soy su servidor Alex Verona y vamos a estar transmitiendo en vivo desde Cabina M Radio a partir de este día miércoles. Estreno de este programa, un aplauso para todos los invitados y para todos los que estamos aquí. Que se escuche fuerte ese aplauso, muy bien, ¿qué tal? Vamos a empezar con esta sección para todos ustedes que se llama Frases Inútiles. Frases Inútiles, las frases inútiles que hemos estado escuchando en la semana, vimos por ahí una frase, ¿se acuerdan de este video del ladrón de la combi? ¿Sí lo vieron? Su frase esta de pues yo no me llevé nada, pero eso no fue lo grave, lo grave de todo esto fue que un personaje político, gobernador del Estado de México, se le ocurrió decirle al señor, a la ciudadanía de allá, que no tuviera miedo, porque si no lo hubieran golpeado, lo hubieran atrapado con las cámaras. Hazme el favor nada más, si no pueden atrapar nada ahí, lo iban a atrapar con la cámara, ¿cómo lo ven? Y en otra sección, yo estaba viendo en algunas otras noticias y demás, a la hija de la gaviota, esta niña que se llama Sofía, le hicieron una entrevista en un programa que está haciendo en este momento, en una serie que se transmite en una plataforma y le preguntaban que cómo andaba en el amor, ella da su punto de vista y por lo general dice, dice la niña, el amor es un aspecto en el cual no tiene condición social, no tiene cuestión económica, no tiene profesión, imagínate nada más esta niña andando con este ladrón, si no tiene profesión y no tiene situación socioeconómica, imagínense nada más, cómo iba a estar ahí la niña. Y en otra parte también, recuérdense que hace un par de años, esta señora lo que dijo, que sale en este programa matutino, ¿para qué estudias? ¿para qué estudias seis años? Y en esos seis años no ibas a hacer nada y posiblemente ibas a ser famoso, si aunque no estudiaras, aún está media gloria, es la señora esta. Pero bueno, te voy a presentar en este momento al elenco que tenemos para todos ustedes, te voy a presentar a una persona que ya hemos tenido el gusto de trabajar juntos, muy bueno, muy excelente el tipo, él es actor, productor teatral, te presento en este momento y vamos a darle la bienvenida al señor Alex de Gaviña. Mi hermano Alex. ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un gustazo. Gracias. No me asiento por favor mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien aquí. ¿Sí? Un ratito vamos a divertirnos y a platicar. Esto es todo, ¿no? Ah, el tema del día de hoy que vamos a tener son las cosas estúpidas que hemos movido en esta cuarentena. Que si no hay y que si no hemos hecho, ¿verdad? Exactamente. Y te voy a presentar a otra persona que está con nosotros también y esta persona es un asesor financiero. Es muy guapa, es muy linda, claro que sí. Está muy guapa ahorita que la vean todos ustedes se van a dar un taco de ojo, van a ver. Ella es Eli Mesa. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo súper contenta, emocionada con el estreno de tu programa. ¿Cómo estás? Nuestro programa, ¿no? Nuestro programa. Nuestro programa el día de hoy. El estreno nada más. Y te voy a presentar en este momento a una invitada del señor Alex Gaviña. Claro que sí, es una chica que tiene un talento bastante padre. Extraordinario. Extraordinario, sí. He visto ahí sus videos, música y demás. Ella es la cautantora, ¿de dónde es? De Baja California Sur, de Guerrero Negro. Fíjate nada más, ¿eh? Es una cosa sorprendente. Sorprendente, además. Lejos, lejos. Ella es Laura María. ¡Fuerte el aplauso a Laura María! ¡Lorena María! ¡Lorena María! Ella nada más. Por eso no salía. Por eso no salía. Gracias. Muy bien, muy bien, perfecto. Laura, platícale a la gente un poco de ti, por favor. Sí, bueno, pues, tengo 26 años. Soy de Baja California Sur. Soy cantautora. Me especializo en el género balada pop. Y, bueno, pues, aquí estoy muy contenta con ustedes. Gracias por mi invitación. Y soy Lorena María. Soy Lorena María. Le estaba cambiando el nombre. ¿Qué tal, eh? Le voy a presentar a otra persona. Él es un padrino de honor que tenemos también, aparte de Laura María. ¿Lorena María? Es un personajazo muy bueno. Locutor y conductor de una emisora de radio aquí muy famosa. También canta, ¿eh? Y tuve el privilegio también de participar con él. Bueno, me invitó. Pero sí, como no, de participar en su video. Muy bueno, ¿eh? Buenísimo. Estuvo muy padre ahí la temática y demás. Te presento desde la que buena el señor, Alex Guzmán. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravísimo! Desde allá, mano, porque ya vi que entran aquí y se dan besos. Yo, perdón. Estamos en sana distancia. Es un proceso complicado. Yo no sé por qué entran y se besan. ¿Qué está pasando? Es que se me olvida por algún momento. ¿Ustedes son pareja? Perdón. Porque yo entiendo que cuando son parejas sí se pueden besar. No hay problema. Pero en este caso, me cayó muy de extraño. Perdón. ¿Se pueden guardar metro y medio? Te lo pido. ¿Cómo están, chavos? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Haz un poquito más por acá, mi hermanita? ¿Para qué? No, no, yo quiero aquí. Si caes, si caes. Aquí, me llamo. ¿Estás muy bien cómodo, mi hermano? Es más, si hay necesidad, me pongo a despidir tu santo. Denle, denle. Bueno, platíquenle un poco de ti a la gente para que te conozca un poco más. Y, joder, pues yo les cuento de mí. Me llamo Alejandro Guzmán. Me dicen el cocodrilo. Yo hoy soy parte de La Qué Buena, 92.9 en Ciudad de México, 97.1 en Guadalajara y, bueno, 45 emisoras más en toda la República. Mi programa se llama Los Hijos de la Mañana. Tenemos ya, bueno, en este programa tengo ya casi 12 años. Estoy de 6 de la mañana a 11 de la mañana a través de La Qué Buena. Bendito Dios, ha sido un programa muy generoso y, bueno, nos ha dado chance de vivir a gusto, de estar tranquilos, de ser felices y, pues, de chambear en la radio, creo que es un medio muy, muy, muy bonito, muy loable y que, increíblemente, en este boom de las nuevas generaciones, resulta ser que somos el dinosaurio que sigue vivo y cada vez con más fuerza. Muy bien, mi hermano. Sí, y aparte tu canción, has estado pegando mucho. Sí, ¿sabes qué? Yo primero, antes de ser locutor, fui cantante. Estuve hace ya muchísimos años en una generación de las grandes voces del talento mexicano, de Televisa. Después de ahí me fui con un grupo de Guanajuato, perdón, sí, de Talixcoyaco, de Guanajuato, se llamaba el grupo Talix. Después de ahí me fui a la Sonora de Maracaibo, la más romántica de América. De ahí me largué a China a vivir un año en Shanghái a cantar. Después regresamos a México, me integré a Diablos Locos, el grupo de salsa. Y después ya vino la Que Buena y ahora otra vez, retomando, ya tuvimos una buena etapa con animales, un grupo de los locutores que cantábamos. A ver, rápidamente, mi hermano, diles por qué te dicen el cocodrilo, mi hermano. ¿Sabes qué? La cuesta es que en la Que Buena todos somos animales, aceptado. Y aparte todos tenemos el apodo de algún animal. Ahora mismo la generación está padre. Le tenemos al Chinche Fercho, está Yaco la Uruga, está padre porque, por ejemplo, lo de Yaco es bonito porque es Yaco la Uruga porque sabemos que en cualquier momento se va a convertir en mariposa, entonces es un proceso padre. Está el Mapache Turri, que él ya debe de ser mariposa. También está el Pollo López y Mendoza, que es nuestro jefe. El Mamú Padilla en Guadalajara. La Ardía Soler en Guadalajara. Tiene un programa que se llama Las Dedicadas. En fin, Salim Soto de la Vestuz. Entonces todos teníamos un apodo de animal. Yo soy el cocodrilo. El cocodrilo muy bien, hermano. Y este apodo viene por un peluche de mi hijo. Cuando entro a la estación, simplemente no se me ocurría. Yo entro por un casting público. Éramos 1500 castings a tratar. Imagínense. Y de ahí, bendito Dios, a los últimos 20 nos pidieron que pusiéramos un apodo. No iba preparado, la verdad. Y ya lo último que se me ocurrió fue, ah, el peluche de mi hijo, ¿no? Muy bien, mi hermano, muy bien. Ahí quedó el cocodrilo. Aquí tienes a Veros, el pitón. A ver, es el pitón. Dime de qué presume. Vamos a empezar con este tema que tenemos para todos ustedes. Las estupideces que se han visto en la pandemia que hemos estado viviendo en esta cuarentena. Yo tengo una cerveza en el programa de radio. Sí, de veras. ¿No le dice que se besan, mi hermano? No puede ser posible. Déjale, se saludan de beso. Es que es imposible no darle un beso a Ale. Yo sí me aguanto, yo sí me aguanto de beso. No, yo no pude. Pero voy a estar conmigo. Sería más difícil. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Lo voy a aceptar. Me voy a aguantar, pero sí sería más difícil. Por eso se paró atrás. Por eso le dije, me quedo. Estaba viendo un video hace poco, chicos, de un güey que iba correteando a otro porque le puso la pistola de temperatura en la cabeza y le decía que, no mames, güey, es que me van a, me vas a quitar el, no sé qué. Me van a morir las neuronas. ¿Sabes qué? Ese, por ejemplo, sí es una tontería bien grande porque está comprobado que no matan las neuronas. No matan las neuronas. Que sean pendejos es otro pedo, ¿no? No, mata a la gente. O sea, sí te mueres. No, 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 no. Yo sí, me voy a voy. No, es un rollo extraño, ¿no? La verdad con otra pistola. ¿Cómo se les que han visto de tonterías que han visto? Híjole, las relaciones a distancia, ¿no? O sea, no caigan en relaciones a distancia en la cuarentena. O sea, es puro guachicoleo emocional, ¿no? No sé. A ver, ¿cómo es esa parte del guachicoleo? No, guachicoleo. Guachicoleo. Es puro guachicoleo emocional, ¿cómo crees? Es mejor ya que estén en persona, ¿no? Sí, ya que estén en persona. Bueno, sabes que eso es difícil, ¿no? Sí, es complicado. Claro, creo que ahorita ya la interacción va a empezar a ser. Aparte fueron cinco meses, padre santo. No, y todavía no terminan. Te enamoraste, te casaste a distancia, te peleaste a distancia. Pero, ¿cómo te enamoras así a distancia y cómo te enamoras con mensajitos y todo? Le mandas un mensajito y le dices me gusta, ¿qué onda? Y videollamadas. Y videollamadas. Uy, las videollamadas son muy buenas. Los pack tal, ¿eh? Pero eso es nada más. Las videollamadas chidas son por WhatsApp. Nada más, porque por Zoom, si se les va a escapar ahí y ver algo, no, qué horror. ¿Qué nos arribó una sesión de Zoom? Neta, nada más con camisa, saco y en calzones. Yo sí, ¿eh? La verdad. ¿A poco sí? Sí, sí, sí. No, yo ni saco otra. Mi jefe quiere que hagamos una sesión de Zoom. Y yo, córrele, la camisa, saco, me senté. Mientras no te pasó como el meme que parecía, ¿quién lo hizo? Creo que Diego Sosa, el estando pero, que se para en media junta y andaba en calzones y se ve toda la pantalla. Ah, no, yo sí procuré no enseñarme, pero sí lo hice, la verdad. Y también por ahí hubo un reportero de, no recuerdo qué canal de espectáculos, que su esposa, pase según ella, agachándose detrás, totalmente desnuda nada más con la tuya en la cabeza. Ah, esto acaba de salir hace poco. Bien sabrosa, ¿eh? Felicidades. Oh, sí, sí. Señora, mis respetos. Ella es más famosa que su esposo. ¿Y vieron ese video de esta mujer? No, pero ahorita lo vemos, Tena. Ahorita me encargo yo de encontrarlo. ¿Cómo de que no? Esta chica que hace actividades psicoculturistas, fitness y demás. Ah, Barbarita del Regín. Barbarita del Regín. Un besito hasta allá. Donde odia a los prietos y luego se cae de las escaleras y demás. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven eso? A mí, verdad, la verdad es que me cae bien, la verdad. Creo que es un personaje chido. Creo que lo hace bien. Creo que está muy en su personaje. Está padre. Pero muy adentro de su personaje. Muy adentro de su personaje, porque tuvo varias críticas. Hay todas bien gachas, la neta, ¿no? Es que mal, ¿no? Porque también si te pones a criticar. Claro. Si nos pusiéramos a investigar la vida de los demás. Pues yo sí investigo la vida de los demás. Es que es el punto. Hacias chico que ya. Es mi trabajo. ¿Ya te investigó, mi hermano? ¿Dónde vives? ¿Dónde todo lo demás? ¿En serio? O sea, yo como asesor patrimonial y también como... En desarrollo de un hombre, yo me entero de los chismes de todo el mundo. ¿En serio? Entonces, tú me dices, ¿qué tonterías de COVID? ¿Sabes cuántas ahorita personas... A ver, ¿cuántas tienen una tontería de COVID? No es tan grata, pero sí es una tontería de COVID. Una persona dentro de un grupo familiar, el abuelo, dos tíos, viven ahí, sobrinos, casa grande, ¿no? Uno que ya sabía que estaba contagiado y le valió y nunca se puso el cubrebocas. Toda la familia se contagió. Real. Toda la familia. ¿En serio? Ya no hay abuelo, ya no hay dos tíos. De verdad. ¿Por qué? ¿Se fueron de la casa? Porque se fueron. No, no es eso. No, falleceros. De verdad. Se fueron de la casa. Se fueron de la casa, se dejaron y la dejaron. No, pero es real. Y esas cosas sí están pasando. Bueno, y quedó más rápido, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, aunque se salude, el estudio está muy sanitizado. Cumple con todas las condiciones. Pues sabiendo eso, ¿qué resbalonzó? No, sí, anoté, la verdad es que sí. Aquí estamos bien protegidos. La verdad es que las estrictas medidas de seguridad y sanidad que se toman aquí en Cabina M Radio están bien chidas. Un chiquititos, pero de verdad, cada uno, hasta nos sintieron el espíritu y Laura ya es más blanca. Sí, no, nos aventaron tres kilos de cloro al entrar. Un santero, ¿no? A mí me tocó que me checaran la temperatura cuatro veces. Santero Fred, que está de aquel lado, miren nomás. Santero Fred. Exactamente. Y yo buscándole la pulsera para ver si es cierto. Ah, no, de la pulsera está ahí al lado, miren nada más, está el buen Carlos Baez, miren. El buen Charlie. ¿Qué tal? Ay, sí, el buen y querido Charlie. El nuevo amigo. ¿Y tú, Lore? Pues ahí vamos pasando la cuarentena poco a poco. Allá en tu tierra, ¿qué se ha visto? Pues viven, ahorita estamos en, pues siguiendo las medidas preventivas. Todos, ¿no? Todos en sus casas y espero que pasando esto ya regresen. Pues con más fuerza los proyectos también que se perdieron, ¿no? O que se quedaron en pausa. Pregúntale a Coco, a Carlos y a mí, ¿cómo nos fue? Para todos los artistas. Sí, claro, nos quedamos en medio de una graduación. Exactamente. Que nunca ocurrió. Sí, sí, dos días antes del evento que íbamos a tener de stand-up. Ah, sí, me acuerdo. Nos cancelaron el evento. Sí, nos cancelaron por COVID. Dos días antes. Pero fíjate, lo que es curioso es que está padre. Siempre hemos pensado que cuarentena tenía que ver con 40 días. Ahí estábamos después del parto. Pero no, ay, nomás cuarentena ya te voy a caer encima. No, señor, no. Cuarentena quiere decir aislamiento. Ya sabemos que puede ser cinco, seis, siete días. Sí, nueve meses, ¿no? De repente tienen enfermedades que se curan en nueve meses. Sí. Y todavía escuchas en la televisión. Yo creo que nos podríamos ir hasta el próximo año. No, no, no. Qué miedo. No, pero en cada lugar se está viviendo diferente todo esto de los encierros, ¿eh? Porque hay pueblitos donde en plano están a piedra y lodo encerrados en su casa y no salen para nada. Y si alguien sale, es señalado, ¿no? Aguas porque ya está enfermo. Así, a ese grado. Sí. Pero qué peligroso, ¿no? Yo también, aparte del COVID, creo que pasamos una enfermedad bien fea que fue el miedo. Exactamente. Y se sigue viviendo todavía hasta el momento. Yo me declaro que sí, les puedo confesar, sí pasé por un proceso de pánico los primeros tres meses. Pánico. O sea, yo no quería que tocara ni siquiera la bolsa del Uber Eats. O sea, neta, es gol, Uber Eats, saludos, gracias por todo. Y este, y neta, era complicado. Así, le dejen en la puerta, ¿no? Ábrele desde el interfón y el señor, ahí está una mesita. Ahí dejen la bolsa, muchas gracias. Se vuelve a desinfectar y ya. Es que te juro que, o sea, a mí me pasó, a mí me mandaron a encerrarme desde la segunda semana de febrero. O sea, la empresa dijo todo el talento a sus casas. ¿Y tú cómo le hiciste, mi hermano, para trabajar? ¿Cómo trabajó ahí? Estoy transmitiendo con una aplicación que se llama Lucilite. Es un streaming en vivo, se baja al celular, se paga renta. Y ya me conecto a una tecnología que se llama Combrex en Televisa Radio. Y ya con eso hacemos la transmisión. Tiene un delay súper pequeñito y te deja trabajar. Entonces, hemos estado transmitiendo los tres chicos de la mañana cada quien está en su casa. A ver, tú, mi hermano, ¿qué cosas estúpidas has escuchado ahí en radio con esta situación? No, pues fíjate que no. Nosotros hemos sido como muy responsables, de hecho, la neta. Pero el público, así que tenía... No, eso es lo que voy a... No tocamos mucho el tema al aire. Entendemos muy claro que el tema del programa Hijos de la Mañana es de entretener. Entonces, no damos pie ni a la crítica, ni a la burla de algo tan social, ¿no? O de temas tan delicados. Más bien tratamos mucho de más bien ser ese safe place, ese lugar bonito, ese estar a gusto. Procuramos ser eso, no nos enfocamos. Pero siempre, o sea, yo para mí, por ejemplo, yo nunca he grabado una noticia seria en el programa. Nunca. Yo, las noticias que doy yo en el programa es, una señora encontró una caja fuerte en su desván y tenía 10 millones de dólares de la confederación, que hoy valen 40 millones, pero se los decomisaron. Sí, sí, sí. El gobierno se los quitó, ¿no? Ese tipo de noticias, o un tiburón atajó a un niño, pero se le pescó de la nariz y se salvó. Ese tipo de cosas es lo que yo comunico. Pero aparte, lo que está diciendo, perdón, lo que está diciendo es muy importante, porque mucha gente tiene todavía hasta la fecha terror de salir todavía. Sí. Y sí hubo muchos medios, mucha gente que se dio a la tarea de difundir este tipo de noticias, pero a escalas muy cabronas, en donde el miedo se está cañón. Sí, claro, yo creo que es parte de todo. Al final de cuentas, creo que lo rescatable es que la desgracia de unos es la oportunidad de otros, ¿no? Digo, hoy el cine tuvo un año horrible, pero pregúntame a los que producen gel, ¿no? Y a los que hacen cubrebocas, sobre todo a los coreanos, porque me tocó conocer mucho a empresarios mexicanos que intentaron hacer cubrebocas, producirlos, y de repente llegó el boom de Corea, que ellos están, como bien dices, armadísimos con la tecnología y tienen años usando, pero por polución, por contaminación en el cubrebocas. Bueno. Está cañón, ¿no? Llegó una oferta brutal y los precios al piso y los productores mexicanos... A ver, díganme una cosa, chicos, ahorita que usted mencionó esa parte. Si ustedes tuvieran la oportunidad ahorita, ¿qué tipo de negocio pondrían con esta situación? Eli. Pues creo que a mí... ¿Qué negocio pondrías? Creo que a mí me ha ayudado muchísimo en mi negocio, porque las sesiones de coaching ahorita están muy solicitadas, igual que los gastos médicos y los seguros de vida. ¿De la red y qué distancia? De la red y qué distancia. ¿Lore? ¿Y todo? Que no sea la música, ¿no? Ajá. Es una pregunta difícil, porque ahorita sí cambió todo, todo cambió. Y entonces, bueno, los artistas tenemos que hacer ahora streaming. Lo bueno que tenemos las redes sociales también, ¿no? Para que nos ayudaran muchísimo. No sé, la verdad, no sé a qué me dedicaría. No tengo idea. No tengo idea. ¿Cómo, Alex? Híjole, yo se invertiría ahí en cubrebocas y eso, para meter ahí lana. ¿Sí? Sí, no, o un centro de juegos, no sé. Alguna cosa que podamos hacer a distancia. ¿Sabes qué puede ser que un super buen negocio? Ahí está. Y aquí nos asociamos todos. La sanitizada. Pues ahorita las máquinas de sanitización de neblina son super buenas, porque ya cubrebocas ya han marcado estos... De hecho, ahorita ya estoy iniciando un proceso de ese proyecto. ¿Ah, sí? Sí, sí, es un negociazo. ¡Santa madre! ¡Madre de Dios! Ya va a ser un requisito, y entonces, investigando y checando algunas cosas, estamos viendo si, junto con un laboratorio de Pfizer, traemos ciertos productos. ¡Otro gol! Muy bien, mi hermano, muy bien, todo muy bien. ¡Gol! ¡Tú, mi Coco! ¡Oh, buen negocio! ¿Qué negocio pondrías, mi hermano? Un table digital. ¡Anda! ¿Cómo sería? A ver, corta cuenta, ¿cómo sería? Sería alguien bueno, ¿no? No, textual, así que, si que te gusta, te va a bailar, son privados. Solo por tu WhatsApp. ¡Ah, no, ya existe! ¡Eso ya existe! Sí, ya existe. Un saludo. Se llama Pac. ¡Nada! Se llama Sex Mex. ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Y videos! ¡Y videos también! O sea, es que yo creo que la tendencia hoy es totalmente online. Está cañón, porque te pones a pensar, ahora ya hablamos de lana. Muchas empresas desplomaron, pero ¿qué tal Netflix? Sí. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal Amazon brutalmente en cuanto a ventas? Estas compañías que ofrecen servicio de internet, telefonía, de comunicaciones. Las entregas de Amazon se volvieron impresionantemente efectivas. Ya hoy compras y te llega mañana, en la mañana el producto. Entonces, se... Han mejorado también el servicio. Claro, se generó una inmediatez brutal en ese sentido. Y yo creo que está padre, porque al final de cuentas, para allá va la tecnología, para allá va la humanidad. Para allá va la relación. ¡Cañón! ¿Una relación? Hasta las relaciones se van a empezar a manejar ya todo en redes. Si antes, por ejemplo, había aplicaciones para conocer parejas, ¿tú crees? Ay, ya poco en el mundo. ¿Cómo se llama? El otro día te dije que era en Tinder. Sí, porque todavía no acabo la primaria. Tinder. Se conocen desde Tinder. Exacto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Como dice el cojo feliz que cuando no encuentres a la pareja de tu calcetín, él quería hacer el calcetínder. Y para los pederastas se va a llamar... No, ya. No. No, olvídalo. Sí, olvídalo. Córtale. Córtale. Córtale, córtale. Córtale, córtale. No, pero definitivamente todos vamos para allá. O sea, para la tecnología online y la socialidad. Sí, claro. Los que somos flojos de ir a ver a nuestra novia hasta San Juan de la Pregada. Claro. En el estado. En el estado. ¿En serio? Amor, yo haría lo que fuera para estar contigo. Venme a ver. No manches, está lloviendo. Sí, exactamente. Por COVID no puedo. Por COVID no puedo, ¿no? Yo de COVID. Lejísimos. ¿Yo para qué voy a ir hasta allá? Neta no irías, ¿no? Imagínate los que se iban a casar. O sea, imagínate que tenían saneada la voz. Exactamente, sí. Se casaron. Yo fui con una boda. ¿Sí? ¿Cómo era? O sea, ¿toman medidas también? Estuvo padre porque nada más éramos como 50 invitados para empezar. Y fue en un mega salón. Y las mesas estaban así de, oye, pásamela. O sea, no, muy complicado. Pero eso estuvo chido, ¿de verdad? Sí. Sí, en serio. Sí, ahorita ya los limitaron a 15 personas las bodas. No manches, ¿en serio? Esas tasas salen más baratas, anímense. Sí, o sea, son 15. 15 personas. Esa es otra, ¿eh? Me hubieran contado celebrar de tus 15 años, mi amor. Bueno, pero ya ves que con esto de la pandemia, si tú no ni tenías, ¿qué les sale cuenta? Acuérdate, ya te vas a volver más selectivo, ¿no? Si son 15 personas en tu boda, ¿a quién les invitaría? A mi mamá, mi papá. ¿Desde la tu lista de redes sociales? No, no, ahí tú ya estás despreciendo dos boletos. Te conoces desde morrito, ¿no? Amigos, amigos, para que bailen todos. Pero es que son los padrinos de... Los compas. Los compas, sí. Híjole, no, es que los compas nada más van a criticar, ¿eh? ¿O no? ¿A tu boda? ¿Sí? Carlitos, tu vieja está bien gacha. Ahí te veía así el gordo con él. No tú, Carlitos, hay otra vieja. Sí, no, no, tú no, Carlitos, o sea, tú no. Otro Carlitos. ¿Pues qué compas tienes tú a presentar? No, la mayoría de la gente va... En cualquier lado, aunque digan que te quieren, te van a criticar. ¿A poco sí? O sea... Sí, siempre. ¿Ustedes cómo vivirían una relación a distancia así, la neta? Pues por videollamas. ¿Sí? Por videollamas. Es muy complicado, ¿no? Y los besitos, las caricias... No, yo sí paso, ¿eh? No, pues COVID. ¿Tú sí pasas? No, yo sí. COVID, güey, no hay bestia. Yo prefiero inmunizarme por contagio que andar con esas payasas. O te la llevas de plano a vivir a tu casa. ¿Y la despedida? ¿Y la otra? No. ¿Cómo va a estar la despedida? ¿No vamos a que la hagas por videollamada? Pues hay que... Ya se puede, ¿eh? Ya, ya. Una despedida así. Te puedes poner más creativo. Ya venden unos chupones así que te dan como que las descargas correctas. ¿Sí? Ahí te va una descarga aquí. Ahí te va un regalo de Amazon. Ay, pero bien incompleto es que el control está acá. Ah, sí, sí, lo sé. Y es guay, va. Lo que se ha imparado es la venta de juguetes sexuales. ¿No sabes la infinidad de cosas que he visto en Facebook que están vendiendo medio mundo? ¿Me han comprado? ¿Cuántos has comprado? No, yo ninguno. No se me ha antojado ninguno. No me he visto ni a mi madre como pan. No, pero también hay una página para hombres. Te voy a hacer revisarla. ¿Por qué? ¿Por qué estás hablando de eso? No se me ha antojado ninguno. Es un buen punto. Voy a checar. ¿No compras, pero cuántos te han regalado? Tienes que ponerle mail. No, tampoco. ¿Tampoco? No me han querido regalar. No se han puesto creativos. Pero sí, o sea, es impresionante que antes te... Digo, yo lo vi todavía como algo tabú en su momento con muchos amigos. Y ahorita el negocio y además que es una necesidad y es una apertura. ¿Pero para qué están esas muñecas que tienen la cara así como de chofer? Así de... No entiendo. Pues para que te sorprendas de que la conociste. Ay, no, no. Para que no estés ahí. Está así de... Por ejemplo, en el cuento de hadas, ¿no? Tú puedes fingir que le dieron embolia. Abuelita, ¿por qué tienes las manos tan grandes? Ah, es para agarrarte mejor. ¿Y por qué tienes los brazos tan grandes? Ah, es para abrazarte mejor. ¿Y por qué pareces el plástico? ¿Y por qué tienes los ojos tan grandes? Es para verte mejor. ¿Y por qué tienes la boca tan grande? Ah, es que tu abuelo era africano. Chicos, ¿qué les parece si vamos a escuchar el talento de nuestra compañera? Lorena María. Lorena María. Aprendete el nombre, apúntetelo ahí. Esto lo llama uno, ¿verdad? ¡Para que no hay una hoja para este pobre hombre, caramba! Mi hermano, ¿dónde estás ahí, mi hermano? Carlos, ponte las pilas, carajo. ¿Puedes escuchar una canción de ellas para que vean el talento que tiene? Con usted es Silvia Jimena. Este abusa, nada más. Hola, soy Lorena María. Esta canción se llama No me lo devuelvas, una canción de mi autoría. Espero que les guste. ¿Qué es lo que hago? Para olvidar completamente tu amor. Para apagar esta llama que quedó encendida. Y no se van, no. ¿A dónde voy? Dicen que el tiempo lo cura todo, pero perdón. Tu recuerdo aún está matándome amor, lentamente. Y todas esas mariposas que volaban en mi cuerpo por tanta ilusión. Se convirtieron en hojas secas, sin dirección. Pero no, no. Aunque te hayas llevado mi corazón entero, no me lo devuelvas. Quédate con él. Quédate con él, es más tuyo que mío. Porque yo estoy decidida a construirme uno más fuerte. Que no te recuerde, que no te ame a ti. Y que no sienta por ti, tanto amor. No pasa nada. Estas lágrimas tan frías y amargas, se marcharán muy pronto a bajar por ahí. Lejos de mí, lejos de mí. Y todas esas mariposas que volaban en mi cuerpo por tanta ilusión. Se convirtieron en hojas secas, sin dirección. Pero no, no. Aunque te hayas llevado mi corazón entero, no me lo devuelvas. Y todas esas mariposas, sin dirección. No te acercas, sin dirección. Y tu amor, no me lo devuelves. Y tú, no me lo devuelves. Y tú, no me lo devuelves. Y tú, no te ame a ti. Y tú, no te ame a ti. Y tú, no te ame a ti. ¡Dang cua moho! ¡Dang cua moho! ¡Dang cua moho! Vamos a continuar y ahora vamos a tener el espacio de las finanzas de la chica sexy del programa. ¿Qué tal? Nada más para todos ustedes. Eli, ¿qué tienes para toda la gente el día de hoy en cuestiones de finanzas? Sobre todo mi experiencia es más para apoyarlos a hacer estrategias de planeación financiera, sobre todo. Normalmente todas las personas decimos, bueno si ahorramos, pero ¿ahorras para qué metas? No hay metas claras en muchas ocasiones o digamos que no sabemos diversificar nuestro dinero en diferentes instrumentos. O hay personas que incluso pueden usarles las inversiones pero no saben dónde invertir. Lo que normalmente yo hago en una asesoría financiera es marcar primero las metas que tienen en 5 años, 6 años, 10 años. Poder identificar qué bienes cuentan actualmente, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos que tienen? Y empezar a planear las metas a futuro. Sobre todo en los temas de retiro, porque todo el mundo nos confiamos con el Afore, ¿no? La famosa Afore que decimos, oye, ya con eso la voy a armar para mi bebé. Pero pues tenía claro que ahorita, bueno mucha gente no sabe, pero el 2022 es la última generación de pensionados. O sea, ya piernas las metas a tener. Entonces posiblemente podríamos tener hasta una crisis de viejitos a futuro. Entonces lo importante es empezar a hacer cálculos. Y nadie pensamos que nos vamos a hacer viejos, ¿no? Pero son dos realidades actualmente. O nos vamos a morir o nos vamos a hacer viejos. Pero entre estas dos cosas hay una intermedia que yo les digo, y si no te mueres, si tal vez te quedas con un tema de invalidez, ¿quién te va a hacer cargo de ti? Y muchos dicen, bueno, pues mis papás, pero tus papás ya saben que van a requerir dinero para volverte a mantener en una cuestión de invalidez. Pues nadie pensamos en ese tipo de cosas. Mi trabajo mucho es generar esta conciencia y hacer cálculos a la vida, a una de las personas. Es muy sencillo, la verdad. Cada quien de forma personal, en donde pones tu ingreso mensual, lo multiplicas. Ok. Ese es el valor que tú tienes en un año, para tu familia, dependientes económicos, o para ti mismo, ¿no? Y sobre todo para un tema de invalidez. Si tú te invalidas, ese es el dinero que vas a perder hoy. Entonces, con base en eso, pues también vemos históricos familiares, en donde, ¿qué tal lo jeba es tu familia? En tu caso, ¿tu familia es López? Sí, sí. Tengo una abuelita a eso, Tomi. Tiene 105 años de edad. Entonces, ¿eres propenso a llegar a los 100 años? Ojalá que no. Mi abuela tiene 97 y está enterita. Entonces, somos propensos a esta generación de llegar a más de los 100 años, o por lo menos a los 90. Y simplemente también les digo, te has puesto a pensar, ¿no vas a querer dejar de trabajar? ¿A qué edad te ves? Diciendo que ya no quiero laborar y te gustaría que el gobierno... Estaría padre, ¿no? Como unos 60 es lo máximo que la gente luego sueña. Sí, son edades de ley, más o menos. Exactamente. O sea, 60, 65, 70. Entonces, ahora calcular que para ese tiempo vas a requerir dinero, porque ya no vas a trabajar. Entonces, supongamos que vas a estar de los 70 a los 90, ¿cuántos años son? ¿Y qué recomiendas para ese tipo de casos? Yo les sugiero, en este caso, buscar asesoría financiera a través de seguros, como puede ser Seguros Monterrey, voy a echarme goles, ¿no? En Monterrey pueden ser un asesor distinto o banco, sobre todo. O pueden contactarme en redes sociales, yo les puedo colaborar sin ningún problema. ¿Cuáles son sus redes sociales para que la gente te busque? Ah, me pueden buscar en Facebook como Rosalía Elimeja. Me pueden mandar un inbox y con mucho gusto puedo asesorarlos. Podemos tener una reunión virtual, ventajas por COVID, ¿no? Y a todos los servicios musicales. Y hacemos un traje a la medida. Yo sí les recomiendo, pregunten, no se confíen en su Afore, porque el Afore es algo que no depende de ti y no está calculado a tu necesidad. Y aparte, pues, es un instrumento del gobierno. Y ahorita, con la crisis que estamos viviendo, pues, tú no decides en qué se está invirtiendo tu dinero, pero el gobierno sí. Exactamente. Y si no ha hecho buenas inversiones, como el aeropuerto, como ahorita lo que estamos teniendo por cuestiones de sanidad, si entramos en un código rojo, por ley, el gobierno puede tomar ese dinero y no puede, o sea, posiblemente incluso no te lo regrese. Imagínate nomás, imagínate nomás. Pues, cuando gusten, luego seguiremos hablando de ustedes. Claro que sí, ahí vamos a estar hablando. Beli, muchas gracias. Gracias a ti. Sigan viendo. Continuamos en Veros Night y tenemos ahora la participación de Alex Gaviña, mi hermano. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos aquí. Hoy les vamos a contar un poquito de las historias de los teatros de aquí de la Ciudad de México. Y hoy te traigo la historia del Teatro Frucru. El Teatro Frucru está en Donceles número 24, allá en el centro de la ciudad. Y es un teatro con una energía y una mística padrísima. Debo de platicarte que fue originalmente de la familia Fábrega, pero sin saber por qué, lo sueltan y el gobierno lo retoma. Por ahí de los años 60, 70, se lo regalan a la tigresa. Ella dice que lo adquirió en una subasta, pero todos sabemos que se lo regaló el presidente porque eran noviecitos, ¿no? Y ahí es donde empieza lo padre. Porque cada que tú vas al teatro, debes de llegar y ves en la entrada una estatua gigantesca de un fauno que dicen que tienes que dejarle dulces tanto a los técnicos como a los actores para que te vaya bien durante la función. Pero ahí no para la cosa, porque se decía que en el estreno, en la noche de estreno donde inició todo esto, la tigresa sacrificó a un macho cabrío y hay una curiosidad bien padre que llegando al teatro, adelante de unos espejos, hay una imagen de la tigresa desnuda y ahí dicen que enterró los restos del macho cabrío porque hacía sus ritos satánicos la señora. Y pues de ahí se han desatado una serie de cosas bien padres. Tú entras al teatro y dentro de las escaleras, en las esquinas, detrás de piernas y todo esto, te encuentras dulcecitos tirados porque también hay una niña. Y esta es una historia que contaban los técnicos cuando estuvimos ahí, que nos decían que los dulces que están tirados los están dejando los técnicos para la niña porque si no les hacen maldades, les apagan el micrófono, les apagan las luces, las consolas no sirven, se caen piernas, se han caído telares completos, entonces es una cosa bien drástica. Nos platicaba un amigo de ahí mismo que en alguna ocasión uno de sus niños que había ido a dar una función ahí, porque ahorita está cerrado, en 2003 lo cerraron, pero se abre esporádicamente para dar funciones escolares. Nos platicaba un amigo que en alguna ocasión dieron función ahí y tomaron unos chicles de los que estaban tirados y hasta que no repusieron los chicles no pudieron seguir con la función, ya que antes de intermedio se apagaron todas las luces y la luz no llegó antes. Y el edificio, porque además está en un área donde en la parte de arriba hay edificios, es un edificio de departamento, el edificio tenía luz y en la sala de estar tenía luz, pero lo que era el escenario no se explicaba la razón por la cual no encendían las luces. Hasta que el niño no fue y compró unos dulces al puestecito de enfrente, y los puso exactamente donde los había tomado, así, prendieron las luces. Y es algo bien extraño porque se oyen risas de las niñas, hay grabaciones, y pueden buscarlas directamente en YouTube, hay grabaciones de funciones viejas donde dentro de los mismos camerinos se oyen risas de niños y los actores dicen es que aquí no hay niños, o sea, es un monólogo y soy yo y mi asistente, en fin. Y se oyen risas de niños, se oye botar de pelotas, correr. Y es una energía bien padre, en el momento que ustedes puedan y que tengan oportunidad de ver una función, aunque sea escolar ahí, vayan simplemente por la estructura del teatro que es bellísima además de todo. Es muy mística, pero es muy padre la estructura del teatro. El teatro tiene una capacidad inmensa, es para más de mil personas. Entonces, una chulada del lugar. Se están cayendo a pedazos, como muchos lugares icónicos de la Ciudad de México, como el cine ópera, La Lama en algunas secciones que también están muy olvidados. Pero es un lugar que deben de conocer y que dentro de la cultura de aquí, de los mexicanos, tenemos que tener presente. Para que se den una vuelta y vean allá cómo está. Está chido, ¿eh? Sí. Está muy padre, ¿eh? Continuamos con todos ustedes. Esto es Veros Night. Esta canción se llama No Me Quiero Enamorar de Kalimba. Espero que les guste. Yo no quería querer y no lo pude evitar. Creí poder defender, pero a mi corazón no lo puedes atar. Yo no sé, mi amor, qué hago buscándote. Si te gano, pierdo libertad. Yo no sé, mi amor, qué hago besándote. Si yo no me quiero enamorar. Guarda en silencio mis besos. Yo no sé, mi amor, qué hago buscándote. Yo no sé, mi amor, qué hago buscándote. Si te gano, pierdo libertad. Yo no sé, mi amor, qué hago buscándote. Si te gano, pierdo libertad. Yo no sé, mi amor, qué hago buscándote. Si te gano, pierdo libertad. Si te gano, pierdo libertad. Yo no sé, mi amor, qué hago besándote. Si yo no me quiero enamorar. 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 Yo no me quiero enamorar. Bueno, muy bien. Muy bien, pues aquí nuevamente después de esta participación. Oye, qué bonito cantas. Gracias. Ay, sí, Lorena Fabiola, que canta hermoso. Muchas felicidades. ¿Cómo es? Perdón. Lolita, ¿qué? Cortés. Loria Guadalupe. Loria Guadalupe. Loria Guadalupe. Loria Guadalupe. nos van a cobrar de hechos muy bien chicos ya que estamos llegando al final de esta primera emisión de este programa y vamos a ver chicos que conclusiones pueden dar de este programa del día de hoy Alex no salgan, quédense en su casa y si tienen que salir cuídense, tomen las medidas necesarias y si se sienten mal atiéndanse aunque sea una gripita uno nunca sabe en las redes sociales mi hermano me pueden encontrar como Alejandro Gaviña en todas las redes sociales o como Alex el jefe el jefe Eli pues yo creo, bueno voy a concluir con el sí es real el COVID es un digamos enemigo mundial que nos paralizó por un momento aprovechamos este tiempo sigan teniendo medidas de precaución, mantengan a Susana no saluden de beso por favor no nos deben de beso como yo para los jóvenes pero este si tomen sus precauciones traten de ser felices creativos desde su espacio en casa sean muy creativos para que no enloquezcan y si requieren apoyo de verdad pidan ayuda también emocional a través de redes sociales hay muchas personas que están apoyando gente y para socializar pues es irnos adaptando a esta nueva forma de vida en sus redes sociales mis redes sociales me aparece como Rosalía Eli Mesa en cualquiera de las redes muy bien Lorena María Lorena María y vieron o sea notaron lo pensó es desgraciado todo ¿cómo te llamo? Lorena María no así con la mirada de mamá ¿no? así de ¿cómo te llamo? Lorena María ¿qué vas a estar haciendo estos días? ¿qué vas a estar haciendo estos días? para que la gente te siga vamos a ya presentar mi segundo sencillo este 20 de agosto yo estaré anunciando por las redes sociales bueno ya estoy muy contenta quiero que lo escuchen esta canción que sigue se llama Caja Musical para que estén atentos en mis redes sociales ¿cuáles son? estoy en todas partes como Lorena María Lorena María Lorena María todos al unísono Lorena María oye Lorena ¿la que ya cantece ¿cómo se llama? ¿mande? ¿la que ya cantece ¿cómo se llama? no me lo devuelvas ¿y vamos a cerrar con Caja Musical? vamos a cerrar con un cover porque quiero que sea sorpresa para el 20 de agosto pero con un cover un cover así medio fuerte muy bien perfecto mi hermano Coco no, yo nada más agradecerte viejo echanle ganas es una noble carrera es cuestión de de vivirlo de vibrarlo y si lo sientes es tuyo entonces no lo sueltes Roma nos hizo en un día seguramente a las cuatro personas que hoy están viendo van a invitar a otras cuatro para el que sigue y así se va generando la ola no te preocupes ten paciencia felicidades echanle ganas mejora producete más esfuércate mucho porque esto funciona y para que la gente que está de aquel lado de la cámara sienta que es afín a ti será lo más importante y de corazón de verdad te deseo mucha suerte échale todas las ganas del mundo te lo mereces y gracias por invitarme a venir a padrinar me siento muy honrado a mi me encuentran en redes sociales como cocoalexguzmán se escribe arroba cada kilo o de oso cada kilo o de oso alexguzmán todo juntito así me encuentran en facebook en twitter en instagram en tiktok en youtube y si me hacen favor el día de hoy síganme sobre todo en youtube porque tengo 12 mil seguidores y ya quiero mi placa de 200 mil entonces cada vez faltan menos y aparte ya monetizo entonces mínimo que me caiga un billetito muchísimas gracias de corazón soy Alejandro Guzmán me dicen el cocodrilo y soy un hijo de la mañana en la que buena 92.9 de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana 5.45 de hecho ya es 45 5.45 de la mañana ahí está lo pueden escuchar yo soy Alex Verona muchas gracias por esta primera emisión en cabina M radio Veros Night buenas noches hasta luego yeeh aplausos aplausos